Hola que tal mi gente por aquí Cheneco trayéndote otra reacción más Ustedes me han pedido muchísimo esta reacción de Susan Ochoa Una de las mejores intérpretes de Perú Y vamos a ver esta presentación donde ella cantó la canción Detrás de mi ventana Que muchos de ustedes me han dicho que haga como una pequeña comparación Entre Lita Peso cantando esta canción y Susan Ochoa Pero de verdad señores, eso no va a poder suceder Porque para mí son dos cantantes totalmente diferentes Y con matices de voz diferentes Y para mí las dos son unas monstras en el canto Son las mejores señores Recuerden por favor dejar su like, recuerden suscribirse ¡Vamos allá! Susan Ochoa nació para ser artista Nació para ser baladista definitivamente Yo creo que lo he dicho antes Pero cada vez que abre la boca tú te das cuenta que nació para eso De ser en tu cama una tercera almohada De ver que el futuro se va haciendo flor De sentir que la vida no es más que un rato Esta canción no es fácil Hay gente que dice eso es fácil de cantar Esta canción es muy difícil Aquí viene lo duro, aquí viene lo duro señores Recuerden por favor que siempre voy a tener que hacer pausas Por motivos de copyright y quizás ponerle un texto al video Para que tampoco me dé copyright Hay mucha gente que le molesta pero discúlpenme Para que este te provoque Tu fallida ansiedad Detrás de mi verdad Veo pasar el destino Disfrazado de asesino Muy dura, ya ella tiene manejado totalmente Su voz Su forma de moverse en el escenario Una artista muy versátil Increíble ahí lo que hizo Es muy difícil No es fácil Créanme que no lo es Contigo Pero sola Contigo Pero sola La gran Susan Ochoa Segunda batalla en esta semifinal ¡Ay, Dios mío! Jurado se pone de pie Ambas presentaciones Fue muy cortico esta reacción Ya que el video duraba hasta ahí Yo pensaba que los jurados iban a hablar Pero increíble interpretación Sin motivo por favor ofender Y quiero decir algo Me atrevería a decir En ese momento Susan Ochoa No estaba dando Este El 110% Que ella da En las otras presentaciones Que yo he visto de ella Ojo Fue espectacular La manera en que interpretó Pero yo sé que esta canción Ella la ha cantado todavía Mucho mejor De lo que lo hizo aquí Para tú darte cuenta De esto Definitivamente Tienes que saber Un poco de canto Tienes que tener Un oído Bien afinado Y conocer De un artista A otro Tú te das cuenta Cuando ese artista No sé Pasó mala noche No le está yendo bien Con su voz O sea Son muchos detalles La canción Yo le doy Del 1 al 10 Le doy 10 Porque lo es Pero nada mi gente Esa es mi opinión Ahora quiero ver la tuya Aquí en los comentarios Por favor Recuerda dejar tu like Recuerda suscribirte Y sígueme mandando reacciones Por favor En mi cuenta de Instagram En mi cuenta de TikTok Así que ya tú chave Esto es Xeneco Chau